Y hemos enfrentado al poder y hemos enfrentado al de hierro y que se escuche fuerte y claro. Uno de los que propuse fue el que en su casa de las lomas se reunió o hizo posible la reunión del presidente del PRI con la presidenta de la Suprema Corte, imagínense. Si a Albert Einstein no se equivocaba cuando citaba que hay dos cosas infinitas, el universo y la estupidez humana, y del universo no se sentía muy seguro. Sin embargo, el día de hoy aparece este gran fenómeno empresarial, Alejandro Moreno Cárdenas, conocido en los bajos mundos y en el mundo del paquetazo como el famoso lobo de Campeche. Pues resulta que nació con un olfato nato para los negocios que ni el propio Jordan Velcro, ni siquiera Carlos Slim y el usurero Salinas Pliego pueden igualar. Pues mira que comprar una propiedad valuada en 300 millones de pesos por la módica cantidad de 9 millones es simplemente un acto de astucia y de inteligencia sobrehumana. Tener dos automóviles con valor de 20 millones de pesos, un avión privado es digno de las películas de Hollywood. Este señor, no contento con eso, quiso superarse. Dice, a ver, ¿cómo es posible que mi acervo cultural esté tan limitado? Es una nueva proeza que se avienta al culminar este sexenio donde el López Obradorismo acabó con las corruptelas de estos señores. Y entonces, aunado a eso, dice, como ya me quedé sin dinero, como ya me voy a quedar sin mis privilegios, lo mejor es documentarme, lo mejor es ir a la escuela. ¿Y qué vamos a hacer? Bueno, pagar la módica cantidad de 170 millones de pesos para aumentar el conocimiento, para tener facilidad de palabra, para poder expresarme en público. Porque quedó demostrado que ante las intervenciones de diputados como Gerardo Fernández Noroña, pues queda muy limitado en el lenguaje. Y dice, no me voy a quedar atrás. Y este nuevo sexenio, pues voy a ser de las mías. ¿Y cómo? Estudiando, superándome. Ya ni jóvenes construyendo el futuro, no. Se llevó del prianato 170 millones de pesos. Vamos a ver esta historia. Agradezco que compartan, que le den manita arriba y se suscriban a este canal. Un abrazo como siempre a nuestros paisanos que nos ven desde Estados Unidos. Aquí tenemos el rapidín informativo en noticias de última hora. Ahora, siempre que mi papá decía, cuando yo era joven, mi papá decía, que en paz descanse, ya no está aquí con nosotros. Siempre decía, hijo, pa pendejo no se estudia. Y es un dicho muy popular, ¿no? Entre los mexicanos. Pues resulta que sí, sí se estudia pa pendejo. Creo que mi padre se equivocaba y este fue la excepción. Pues resulta que Alito Moreno gasta más de 170 millones de pesos en cursos en línea. O sea, de la partida presupuestal que se les daba al PRI, resulta que este sinvergüenza, que ya le descubrieron sus casitas, su playa privada, no contento con eso. Como dirigente del PRI, ahora entendemos por qué quiere estar en el PRI y por qué es capaz de reunirse en privado, en el oscurito, con Norma Piña. Uno de los que propuse fue el que en su casa de Las Lomas se reunió o hizo posible la reunión del presidente del PRI con la presidenta de la Suprema Corte. Imagínense el favor que nos hizo. El favor que nos hizo. ¿Qué voy a estar enojado con él? Al contrario. Yo tengo que agradecer. Es como si yo estuviese enojado con Aguilar Camino, con Aguilar Camino. Claudio X. González, no, hasta los voy a condecorar. Porque nos han ayudado mucho. Nos han ayudado mucho. Al enseñar el cobre, al enseñar el cobre, nos perjudicaba mucho la simulación. Aquí lo tienen. Este sinvergüenza que tomó cursos en línea de cómo ser un estratega político. No lo es. O sea, el curso está valiendo madres. Es un curso patito. Mejor si hubiera ido allá a Tepito, no sé dónde, Santo Domingo, donde están dando los papeles gratis. Tomó curso de cómo hablar en público. Es decir, no sabía este animal ni cómo expresarse. Y encima de eso, pagó 170 millones de pesos. O sea, o está muy pendejo, o aquí hubo un claro desvío de recursos. Que es lo que denuncia Dulce María Sauri. Porque ya saben que se están peleando a todo lo que da los cascajos que quedan del PRI. Alejandro Moreno se encuentra en una nueva polémica. Luego de que se exhibió que desde la presidencia, vean ustedes, en el PRI, se habría gastado más de 170 millones de pesos en cursos en línea por temas como gestión de crisis, oratoria, imagen política. O sea, no tiene imagen política. Entre otros temas. Orale, o sea, todo esto que gastó, ¿cuántas medicinas se hubieran comprado a los niños con cáncer? ¿No que les preocupaban los niños con cáncer? ¿No que les preocupaban las amas de casa? ¿No que les preocupaban los índices de criminalidad? ¿A cuántos policías se les hubiera pagado decentemente por hacer su trabajo con este dinero? O sea, es puro rollo. De acuerdo con una revisión hecha por Diario 24 Horas, en septiembre del 2019, periodo en el que iba arrancando su presidencia en el Comité Ejecutivo Nacional del PRI y en lo que va del 2024, el partido habría pagado de 1.2 hasta 10.8 millones de pesos en cursos unitarios. Durante la presidencia de Alito, el PRI supuestamente firmó un total de 62 contratos para cursos en línea por un total de 171 millones de pesos con nueve empresas y organizaciones civiles. Estas son las empresas en las cuales él gastó. Instituto de Comunicación Política ASEM, Abastro Comunicaciones, Aqua Interactive, Integra Estrategia Globales, Servicios Administrativos Pujit, Comunicación Social y Corporativa, Océano Creativo Azul, Instituto de Investigación, Análisis y Formación Política, Accounting Services Herbal. Fueron las empresas y organizaciones por las cuales él pagaba 10 millones de pesos por cursos y aún así no puede ni entablar una conversación bien. Y basta con ver sus recientes apariciones con la chayotera Azucena Oresti. Ahora resulta que se necesita pagar para saber expresarse, para saber comunicar ideas. Las empresas, híjole, increíble, ¿no? Los vende humo, al rato va a salir como el chicharito, ¿no? Con el mentado Dreyfus que ya le está bajando una lana. Nada más por decirle cómo vivir la vida. Ahí tenemos a Lito Moreno. Pero bueno, amigos, amigas, vamos dándole fin a esta transmisión matutina completamente en vivo. Agradezco a nuestros paisanos, agradezco que compartan. Recordemos que los voy a mantener al pendiente del envío de la solicitud para ir a ese evento que convoca al presidente de la República para que ustedes nos den su apoyo a través de las redes sociales. Entonces, les pido el favor que compartan, que le den manita arriba y si son nuevos, suscríbanse a este canal. Nos vemos hasta la próxima. Los quiero mucho. Gracias por su atención. Gracias por ver el video.